Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos En este día maravilloso, vamos a ver que te depara Que te dice, ahora si que el universo para ti, mi querido Aries Bueno, pues no te puedes quejar, chingüengüenchón lindo, precioso de la vida y del amor Porque te viene una ventaja económica, una persona bien alimentada alimenta a los demás Ya dejas de estar de depresivo, de nostálgico, de estar así como gruñón Para que la ventaja y el universo te dé lo que quieres, que es dinero, mi querido Aries